Fue tu gloria revelada en el desierto Fue tu gloria revelada en el monte Fue tu gloria liberando al pueblo de Israel Y esa gloria está aquí Busca día ya es, te prometiste Aguas en desierto y ríos brotarán Hoy los hijos y las hijas profetizarán Y esa gloria está aquí Y esa gloria está aquí Llévame a tu gloria una vez más Y tu presencia contemplar cara a cara Hasta que tu rostro brille en mí Llévame a tu gloria una vez más Y tu presencia contemplar cara a cara Hasta que tu rostro brille en mí Busca día ya es, tú prometiste Aguas en desierto y ríos brotarán Tuyos hijos y las hijas profetizarán Y esa gloria está aquí Y esa gloria está aquí Y esa gloria está aquí Llévame a tu gloria una vez más Llévame a tu gloria una vez más Y tu presencia contemplar cara a cara Hasta que tu rostro brille en mí La tierra está aquí La tierra está clamando Sus hijos se levantan La tierra será llena De la gloria de Dios El roprimido es libre Los muertos resucitan La tierra será llena De la gloria de Dios La tierra está clamando Los hijos se levantan La tierra será llena De la gloria de Dios Que el roprimido es libre Los muertos resucitan La tierra será llena De su gloria Llévame a tu gloria una vez más Y tu presencia contemplar Cara a cara a cara a cara a cara Hasta que tu rostro brille en mí Llévame a tu gloria una vez más Y tu presencia contemplar cara a cara Hasta que tu rostro brille en mí Mi papá Mi papá Mi papá Brille en mí Y hasta que tu rostro brille en mí Tu gloria una vez más Brille en mí No a nosotros No a nosotros No a nosotros No Brille en mí Oh papá Oh papá Oh papá Brille en mí Yo llegare Que yo llegare, mamá Y encontraré Y encontraré Y encontraré Y encontraré Y encontraré De santa vida De santa vida Dios te leo ¡Gracias! ¡Gracias!